Muy bien en su primera presentación, estuvieron nerviosas, estuvieron en la gala de eliminación y ahí se lucieron y vamos a ver cómo lo hacen esta noche. Ellas están listas para cantarnos esta canción que muchos se sentirán identificados, perdón. Y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregarme Yo me llamo Perdóname por ver colores en un cielo gris Por cuanto firme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías tu voz era para mí Discúlpame pero que tú te fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, 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 perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma en tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón No te olvidarías No puede ser que tú eras el amor de mi vida Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, 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 perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma en tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Fuerte el aplauso para House Que nos ha brindado mucho romance esta noche Chicas de HASH, buenas noches. Mientras recuperan el aliento, vamos a ver qué le pareció al jurado. Paula Unzueta. Buenas noches, chicas. Yo ya les había dicho que tienen que trabajar individualmente para lograr que en todo el momento de la presentación se parezcan a su artista. No lo hicieron. No lo hicieron ni hicieron a todos desde el principio. Y realmente no les fue nada bien esta noche. Hubo muchas desafinaciones. No encontré en ningún momento el color de voz. Principalmente, Hanna, tienes que trabajar mucho. Lil Gandarilla. Yo creo que las dos tienen que trabajar mucho en el tema vocal. Quiero preguntarles algo. ¿Cómo se sienten con el retorno del lugar? O sea, ¿ustedes escuchan la música como deben escucharla o tienen algún problema con eso? No, la escucho bien. Ah, entonces están desafinadas por naturaleza. Yo la sentí un poco fuerte, por eso un poco me estoy incomodando, pero no es excusa, ¿no? El retorno. Es excusa porque ya me la están dando. Entonces, si ustedes tienen algún problema con la música o con la pista o con algo, tienen una prueba de sonido y tienen que decirle al sonido, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo suena o no me escucho bien. Eso, terrible. El tema del timbre es el tema más evidente. Cuando yo pensé que Ashley sería el gran problema de la noche, resulta que fuiste tú, Hanna. Porque la voz de tu personaje en particular es la voz más dulce de las dos hermanas. Es la voz suave, es esa voz que te gusta escucharla así con los ojos cerrados. Sin embargo, Ashley tiene un potencial totalmente diferente. Tiene otro manejo, otro timbre vocal. Y hoy sentí que fuiste tú quien realmente causó los grandes tropiezos de la noche. Y tengo que decírtelo a ti porque aunque la evaluación va para las dos, si son dos, ustedes deben encontrar cada una la particularidad de la voz de su personaje. Y creo que a ti te está faltando mucho camino todavía. Hoy fue más evidente que nunca. Ok, chicas, pero no se desanimen porque sí, en el público hay gente que le ha gustado mucho su presentación. Vamos a leer en el Facebook. Daniel León dice lo siguiente. Cash, estupendo. A mí me encantó. Sigan adelante. Saludos desde Italia, chicas. Las ven. Rosy Valdivia dice. Para mí sí se llaman Cash. Sigan adelante, chicas. Así de preciosas. Bueno, chicas, a no dejar que solas bajonee. A seguir practicando. Algo que quieras decir, Hanna. No, que voy a tomar mucho en cuenta lo que es el jurado. Sí, tengo que trabajar. Hay ratos me sale Hanna, hay ratos no me sale Hanna. Tal vez se nos notas altas, un poco se me sale mi persona, pero no Hanna. Pero voy a seguir trabajando en eso. Yo obviamente sí voy a trabajar. Sé que, o sea, para qué decir excusas. Trabajar y yo. Pero no las quiero ver desanimadas, chicas. Están preciosas y sabemos que lo van a poder lograr. Muchas gracias a este aplauso del público para las chicas de Cash. Nos vamos a separar un ratito de ustedes nada más. Vamos a hacer una pausa. Son las 22 horas con 36 minutos. Ya regresamos en un par de minutos. No se pierdan.